y qué onda amigos los saluda doble a y pues ahora les traigo otro vídeo más ya que pues he pensado y les comenté a MrGamingTech que tenía ganas de traerle más juegos para pc entonces pues así que puede ser que me miren más si realmente ustedes quieren y quieren ver más juegos de pc por favor denle like a este vídeo apóyennos con este nuevo proyecto y así yo le voy a estar trayendo nuevos juegos de pc ya sea como éste que esté bueno este especial es para mac y iphone android y pues escogí este tema más que todo para que para empezar realmente para empezar para traerles la idea que tenemos y a ver si ustedes están de acuerdo y quieren ver más juegos de pc en el canal ya sea de windows y todos los demás como se pueden ver pues aquí apenas vamos a comenzar está claro no soy muy bueno en esto pero pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor y pues así aprendemos aprendemos todos y los que ya saben pues me enseñan y vamos aprendiendo este juego me gusta en general yo lo tengo en mi celular yo creo que es multiplayer yo realmente siempre juego multiplayer y no estaría mal a lo mejor pronto si les gusta podemos hacer algo online un torneo rápido o que se yo hay muchas ideas por ahí como pueden ver pues voy empezando y realmente el carro que me he dado no es nada rápido vamos a ver si ganamos este juego en lo particular me gusta porque a pesar de que está en los móviles y pues en computadora claro siento que no está tan mal realmente así que se los recomiendo y también pues como les sigo comentando tenemos otras ideas de otros juegos no basarlo solamente en uno sino traer varios juegos ya sea que ustedes den su opinión y que juego les gustaría ver y pues nosotros traérselos antes de que ustedes lo compren o lo bajen entonces sería una de las opciones si bien que me voy un poco es porque pues hablar y jugar como que es un poco difícil a veces pero lo quise hacer así para al tan casi casi en segundo lugar para para sentir un poco aquí la adrenalina a pesar de que los carros de ellos creo que son mucho mejor más rápidos bueno como les sigo diciendo espero les guste esta idea realmente vamos a tratar de que de subir por lo menos un día puro juegos de pc claro siempre y cuando ustedes dejen el like en este vídeo y sus comentarios que son importantes para nosotros así les vamos a traer más juegos como les vuelvo a repetir yo no soy un experto jugando juegos de pc como pueden no pueden ver en este momento no soy muy bueno pero igual así aprendemos los que no saben pues aprendemos juntos y los que saben pues nos ayudan y seguimos aprendiendo y recuerden seguirme en mi twitter doble a guión bajo récord para que así si también pues me manden un tweet o un para saber qué juego le gustaría también voy a estar poniendo aplicaciones para android para iphone puedan bajarlas gratis por supuesto así que no se olviden de seguirme y bueno creo que gane como pueden ver no soy menos a que las tres estrellas que tenía que hacer el trip y golpear tres carros y sólo golpeó uno pero era nomás para que todo para mostrarles esta idea a ver qué les parece a ver si nos apoyan con sus likes y sus comentarios que son muy importantes vamos a estar leyendo todos así que no se me hace tan mal este juego así que no se me hace tan mal este juego me gane un gusto así que está bien yo creo que tengo realmente no me gusta ok como pueden ver este juego ya está muy completo también me dio algo para para hacerle update o upgrade al vamos con la siguiente carrera yo hasta aquí dejo este vídeo y espero les haya gustado espero nos apoyen con la idea nueva que traemos juegos para pc así que gracias bye